La Conguera La Conguera La Conguera La Conguera Quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo Beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Ya que estoy, me encuentro en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu bien Mi error, bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu bien, a tu bien Sigo fiel Muchísimas gracias por esta invitación